Muy buenas noches, muchas gracias por la espera a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Desahogamos en reunión privada el seguimiento a los acuerdos que tomamos hace unos días, el miércoles pasado, y cedo el uso de la palabra al presidente de la mesa directiva, al senador Ernesto Cordero, para dar cuenta de los acuerdos a los que llegamos el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Seguramente, el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las 320 personas hasta ahora reportadas como fallecidas. Dando seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva del Senado de la República, el pasado miércoles 20 del presente, nos permitimos informar que recibimos los resultados de cuatro peritajes independientes que se realizaron a las instalaciones del Senado, y en virtud de que se concluye que hay condiciones de seguridad, informamos que con el propósito de normalizar la actividad legislativa, mañana lunes 25 de septiembre se llevará a cabo la primera sesión de la semana, con lo que se espera que este cuerpo legislativo regrese a sus actividades cotidianas. Mañana también iniciaremos el esfuerzo voluntario para conjuntar el fondo de 50 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de vivienda. El destino de estos recursos será transparente y se aplicará a las familias en todos los estados afectados. Asimismo, estamos poniendo en marcha las vías que nos permitan respaldar a nuestros compañeros de trabajo que fueron afectados en sus viviendas. Los senadores de la República valoramos la labor heroica e incansable de miles de jóvenes, mujeres y hombres que se volcaron solidariamente para auxiliar a los afectados por este grave siniestro. De la misma manera, apreciamos la incansable tarea de soldados, marinos, cuerpos policíacos, instituciones de protección civil y bomberos de los diversos órdenes de gobierno por su participación en las tareas de rescate. En estos días, también hemos sido testigos del apoyo ofrecido y brindado por la comunidad internacional, las organizaciones y diversos países hermanos, quienes han manifestado su solidaridad y apoyo con el pueblo de México. Han enviado a nuestro país rescatistas expertos, quienes ayudan todavía en las tareas de búsqueda de personas en los sitios siniestrados, así como aquellos que han realizado aportaciones económicas. El senador de la República seguirá sumando su esfuerzo al de otras instituciones del Estado mexicano para que juntos, lo antes posible, recuperemos en unidad la normalidad de la vida de todos los mexicanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que hay condiciones de seguridad para operar en todos los edificios del Senado de la República. Los cuatro son peritajes independientes y los cuatro señalan lo mismo. Gracias. 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 Gracias.